en la que se encontrara la víctima al momento del ataque, ya que como lo narró, concurriendo a las circunstancias del asesinato, inciso B, tipificado en el artículo 140 del Código Penal, dicho delito ocurrió en concurso real contra violación agravada, ya que se encontraron las relaciones en su área vaginal, que aunque no se encontró semen, la parte hipotética del delito de violación establece que cuando se introduce en la víctima de objetos o instrumentos con fines sexuales por la vía vaginal usando fuerza, violencia o intimidación, diciendo que concurren las circunstancias A y C del delito tipificado en el artículo 169 del Código Penal, esta actividad tipifica los delitos como femicidio en concurso real con el delito de violación agravada, por lo que el Ministerio Público pidió la pena máxima de 30 años por delito de femicidio y 15 años por delito de violación agravada. Por su parte, la defensa pidióse tomar en cuenta las circunstancias personales del acusado, que nunca ha sido procesado. Asimismo, invoca la tenencia establecida en el artículo 35, inciso 6, que corresponde al escaso discernimiento, por lo que el suscriptor web procede a imponer las penas establecidas en concurso real de los delitos de femicidio, tipificado en el artículo 9 de la ley 779, a la pena de 26 años de prisión, y violación agravada tipificada en el artículo 169 del Código Penal, a la pena de 15 años de prisión, siendo un total de 41 años, pero por no permitir nuestra legislación, penas superiores a 30 años, el acusado deberá cumplir una pena de 30 años de prisión en su calidad de actor directo. Por lo tanto, el suscriptor web, segundo instinto de los penales especializados en violencia, matada para falla, condense al señor Felipe Pedro Díaz Pérez, identificado por la cédula número tal, de 42 años de edad, de oficio de agricultor con domicilio en la finca La Pita, de pozos públicos mil metros al oeste, en la comarca del horno, municipio de San Ramón, departamento de Mata Alpa, a la pena principal de 30 años de prisión, en su calidad de actor directo, los delitos de inconcluso real de femicidio y violación agravada, tipificado en el artículo 9 de la ley 779 y 169 del Código Penal, en perjuicio de María Benavides Blandón, que en paz descansa, identificada por la cédula número tal, de 89 años de edad, con domicilio del Pozo Público, 800 metros al oeste, en la comarca del horno número 2, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa, en virtud de acusación que contra él formulara el Ministerio Público de Matagalpa sobre los hechos acontecidos el día 24 de agosto del año 2013, en horas de la noche, ocurrida en el domicilio de casa de la habitación de la víctima, son los hechos probados en el presente proceso, pena que haya cumplido el sistema penitenciario gubernamental y que expira el 27 de agosto del año 2014, y en habitaciones especiales durante el tiempo de la condena de no poder ejercer su fallo pasivo ni ser elegido a cargo público, mientras dure la pena principal, y de los derechos derivados de la relación madre-padre-hijo, tutela o guarda. Cancélese cualquier medida cautelar o coacción que confine el procesal de servir un puesto, a excepción de la presión decretada el día del juicio como consecuencia del fallo de culpabilidad, ante tanto que dé firme la asistencia, que a salvo el derecho de la parte ofendida, los representantes a hacer la acción civil y sea penal. Se le hace reconocimiento a la parte del derecho que le siente apelada la presente resolución, en caso de notar de acuerdo con la presente sentencia, todo dentro de términos de ley. Archívese y notifíquese. Archívese y notificaciones.